Caemos un poco tarde, eh. Caemos bastante mal. Tenéis gente ahí, eh. ¿Gente por aquí? No me lo puedo creer, tío. Madura de oro, loco. No me lo puedo creer, tío. He's... 43, 43. La tío, como tiene al madura de oro tío y a la gente. ¿Muerto? I need, I need meds, I need meds. He's drawn, if you need. ¿Tienes algún shotgun bullets? ¿Supgun bullets? No. Hey. ¿Qué? Let's go. ¿Cómo? ¿Cómo me ha quitado tanta vida de un tiro? Con la triple take, no? La triple take la acabo de soltar, tío. Pues me ha metido, me ha quitado media vida, el cabrón. De un tiro, no sé. De un tiro, el headshot. Llevo casco azul. Yeah, yeah. Cuidado que ha venido el pro. ¿Subimos aquí arriba o qué? Sí. Sí, yo estoy... Que no te quedo con nosotros, eh, vente. Tenemos gente aquí, eh. No tengo que hacer nada. Tienes gente. Lo uno. Por ahí. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Vale, apre, son. No, no se me ha venido, el suelo. No se me ha venido, setenta y ocho. Se que está muertísimo. Vale, me voy a curarme, eh. ¡Eh! Hay gente ahí, eh. Sí, de acuerdo. Está jodido, ¿eh? Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Tengo que curar, tío Voy contigo, voy contigo Estoy contigo, estoy contigo Voy contigo, tienes la carabina y pillo pagekeeper, ¿eh? Vale Necesito Mets, ¿eh? Sí, aquí hay Vaya Vaya Toma Puti, gracias Ahora pillo, eso está ¿Qué dice, tío? Ah, el robot Un robot Perfecto Let's go, let's go, let's go Me necesito shotgun ammo Yo te doy, yo te doy Creo que es un robot, pero no tengo mucho ammo No sé cuál Sí Sí, aquí, tengo ellos para ti ¿Quién necesitas shotgun ammo? ¿Qué? ¿Te necesitas shotgun ammo? Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí No es malo, ¿eh? Hombre, es pro Vale, la estamos liando parda Quiero que no No es malo No es malo No es malo Aquí No es malo Es malo ¿Están dentro de esta casa? Sí ¿Estás allá? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Te he comorado? ¿Te hay ahí? Sí ¿Te he comorado? ¿Hay alguno? ¡Oh! ¡No me importa! Necesito el soak ¡No me importa! El detector esto para la basekeeper es bueno, ¿eh? Píllatelo tú Mmm... Venga, va Ha hecho el Giri, tiene peña ahí Un hombre, sí Oh, no me voy a tocar nada ¿Dónde? ¿Dónde? He matado a mí Ok, bien Ulti Accelerant que me lo voy a pillar del tirón Creo que viene Sí Sí ¿De dónde morir? ¿Parcar? De arriba, creo De ahí creo Ah, vale Vale, sí, sí Me acabo de quedar Voy a pillar el globo, ¿eh? Voy a pillar el globo, ¿eh? Voy a pillar el globo Los voy con el globo, ¿eh? Estoy con ellos, ¿eh? Estoy con ellos, ¿eh? Se van para abajo Lo enemigo, ¿no? ¡Argida! 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 ¿Qué es esto? ¡Argida! ¿Estás muerto? ¡Sí! ¡Argida! ¡Hace un choc! ¡Si encuentras uno! ¡Hace un choc! ¡Nos necesito balas verdes! ¿Hace un choc! ¡No lo sé! ¿Un choc? ¿Qué es el choc? Eh... Este es para el peacekeeper Ah, vale, ya se lo quise ¿Cómo pueden ustedes ser tan buenos cuando están tan bajos de nivel? Gracias, bro Porque hemos jugado Shedder también en PUBG ¿Solo era uno? Por cierto, tengo 3K en PUBG Vaya vicio, 3000 horas lo ha dicho ¿Le pedimos que se venga al Discord? ¿Quieras? Luego no, un colega más El día de los amigos ¡Eh! Voy, voy, voy He quitado 15 escudos ¡Es que está en el fondo! Me han quitado el escudo a mí casi, de un tiro ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Mañ! Joder No El Giri ¿Tenés escudos pesados? Eh, no Tengo tres Fenix ¿Escudos y tres batería? No De hecho no tengo ninguna batería Una jeringuilla Te doy un Fenix si quieres Vamos, vamos ¿Tienes un Fenix? Eh, honestamente sí, necesito uno ¿Tú tienes un Fenix? Eh, tengo uno Y dos Kits, o sea que voy bien Vamos a ir aquí ¿Tienes baterías de shield? Eh, puedo darte una De hecho necesito dos Ok, yo cojo dos Espera, te la cojo que te la llevo Ahora te la doy Toma ¿Tas skills llevas? Yo seis Ya ves, yo cuatro Y el Giri llevará Un cojón Roger Six Nice Nice carry Yeah Eh Eh Behind, behind, behind Behind Behind, behind, behind Yeah Where? Por aquí Let's go this way Quedamos, nos quedamos para aquí atrás, eh Sí Esperamos Ya, a ver que están solo ¿Ves alguien? ¿Has visto alguien? No No Ya, vamos a esta Pues vente Pues vente, justo En realidad ¿Se llama el drop? No, ya, ya, vamos a esta ¿Cuál es? Partiditas con Giri Al menos ha tocado un Giri decente Sí Joder, este Con la partida que hemos quedado segundos Por favor, por favor, dame un gol Pilla, pillan, pillan, pillan ¡Suscríbete! Cuidado, cuidao, cuídate, cuídate, voy con él. También, eh, cuidado. ¡Vamos! ¡Nice, baby! ¡Let's go! ¡I'm sorry, I'm sorry! Me revienta, eh. ¡Wow! Me revientan. Me revientan muy heavy, tío. Voy para abajo, eh. Come, come, come. Me revientan. Vale, voy, voy. Estoy healando, estoy healando, espérate. ¡Oh, Dios mío! Tengo dos, tengo dos. Ok, puedes huir, puedes huir. Espérate, espérate. Puedes huirar, puedes huirar. Tengo dos, tengo dos. Tengo dos. ¡GiGi, man! Hacen mi origen. Banco con Queso, y si queremos, podemos jugar a otro. ¡GiMala, que asad me dice! ¡Venga, la de guardo yo andado. ¡Vale! ¡GiGi, man! ¡Tengo mi origen! ¡Banco con Queso! Y si queremos, podemos jugar a otro. ¡GiMala, que asad me dice! ¡Venga, la de guardo yo andado! ¡Vale! ¡Veintisiete kilardas, tú! Sí, sí, sí. Buah, ha hecho un daño este pavo despacio, ¿eh? Ya ves. Madre mía, qué party, chavales. Sí, sí, sí.